Bueno, contale a toda la Argentina, ¿cómo fue la sesión de entrenamientos del día de hoy? Bueno, hoy la sesión fue buena, terminamos cuarto. Creo que lo más importante es que los dos Citroën estuvimos adelante y van a terminar segundo, así que estamos siendo competitivos. Creo que es una pista buena para nosotros y si bien recién el fin de semana es siempre bueno arrancar con el pie derecho. ¿Qué diferencia encontraste con este circuito urbano del año pasado a este? La diferencia mayor es la Chicana, la Chicana Alta es un poco más rápida ahora, entonces el circuito por ende es entre un segundo o dos más rápido. Después todo igual, ya conocemos un poco más la pista y en algunas partes se ha repavimentado, así que un circuito lindo, peligroso, hay que respetarlo. El peso que vas a tener con esta alta temperatura el fin de semana, para tener muy en cuenta, ¿no? Sí, sobre todo los frenos, se sufre bastante acá y con los 80 kilos es un tema que en todas las pistas casi hemos sufrido más. Acá se suma el tema del calor, el factor del calor es importante, así que vamos a tener que trabajar y estar atentos en eso. Te ve y te escucha toda la Argentina, como siempre, a través del equipo campeón, Pecho. Bueno, gracias, un saludo muy grande a toda la familia de campeones, sobre todo, toda la Argentina y bueno, esperemos poder hacer un buen fin de semana y seguir por el camino que hemos arrancado, que la verdad ha sido muy buena.